Estamos con Priscila Castillo, alcaldesa de la comuna de Molina, dueña de casa y anfitriona del festival número 40 de la Vendimia. Doña Priscila, ¿cómo estás? Muy bien, contenta con todo el evento que tenemos acá, el Festival Forcórico de la Vendimia, con una gran convocatoria de gente que nos está visitando y con una competencia bastante entretenida. Recibimos más de 115 canciones, hubo que hacer la selección, solamente quedaron 8, 2 representando a nuestra comuna, así que ahí estamos en todo el proceso de ver todo este espectáculo, cierto que es la competencia folclórica en primer término, y también todo lo que es el show que viene durante toda la noche. Pudimos disfrutar y ver gran cantidad de gente de la comuna que viene a disfrutar en familia el día de hoy. Sí, por supuesto, estábamos contentos ahí con ver toda la actuación de Sentimiento Chileno, que es un grupo local de acá de Molina, Tercer Pacto, que nos hizo sentimentalmente sentirnos muy bien todo lo romántico. Y bueno, posteriormente tuvimos todas esas canciones hermosas y con un trasfondo y con un fundamento muy importante de tiempos que vivió nuestro Chile, de tiempos que ha vivido la historia nuestra, así que contento con la llegada de Víctor Heredia a la comuna de Molina, es la primera vez que lo tenemos acá, y yo creo que el público sintió ese cariño y esa cercanía de él hacia la gente, ¿cierto? Sí, y muchos jóvenes también lo conocieron el día de hoy, y han estado encantados, pudimos conversar con algunos, y de verdad estaban fascinados con la música de Víctor. Sí, yo creo que él conquista los corazones de las personas, independiente de la edad, es una música que no pasa de moda, y como él dice aquí, no se trata de moda, sino que decía, se trata de que las canciones sean buenas o malas, y las canciones de Víctor Heredia son todas buenísimas, ¿cierto? Para poder escucharlas, estamos muy emocionadas y orgullosas de que Víctor Heredia haya venido a Molina. Alcaldesa, agradecemos sus palabras, bueno, y la invitamos a seguir disfrutando del show y de la competencia. Sí, por supuesto, ahora vamos a escuchar la competencia un ratito, luego viene Dinamita Show con el Flaco y el Indio, y posteriormente terminamos con Movimiento Original ahí para todos los jóvenes. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias.